2020 Un año muy difícil Donde hemos necesitado un golpe como este para darnos cuenta de lo que realmente es importante Viviendo en una eterna espera Perdiendo una parte de nosotros Alejados de nuestra casa Luchando en los balcones Gritando Amun desde casa Cuidando de los que más lo necesitaban y uniéndonos como una gran familia Demostrando que en los peores momentos sabemos salir juntos adelante Por ellos Por este escudo Para que al final hoy podamos decir que estamos más cerca de ganar el partido más importante de nuestras vidas Que pronto estaremos celebrando juntos los goles y que volveremos a abrazarnos ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021!